Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Todas las supercancías se desvallan por vuelo Todas las supercancías se desvallan por vuelo Oigan, me traigo la cumbia que traigo aquí Traigo yuca, berenjena, cima, torta de maíz Traigo yuca, berenjena, cima, torta de maíz Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Todas las supercancías se desvallan por vuelo Todas las supercancías se desvallan por vuelo Oigan, me traigo la cumbia que traigo aquí Traigo yuca, berenjena, cima, torta de maíz Traigo yuca, berenjena, cima, torta de maíz También llevo, también llevo Padrino de maíz, criolla Padrino de maíz, criolla ¿Cómo le gusta la gente? Harina de maíz, criolla ¿Cómo cocina mi cinta? Harina de maíz, criolla La tierra que se ha perdido Harina de maíz, criolla Así la doña su maíz Harina de maíz, criolla Harina con tuya, harina con sal Harina de maíz, criolla ¿Cómo le gusta la gente? Harina de maíz, criolla ¿Cómo cocina mi cinta? Harina de maíz, criolla Harina de maíz, criolla Harina de maíz, criolla Harina de maíz, criolla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!